Bienvenidos al estudio, hablemos sobre los diseñadores. Ok, antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas ahí, donde está la campanita, y actives tus notificaciones para que sepas cuándo sale un siguiente video. Ahora sí, comencemos. Ok, comenzó el picnic design, ya en un minuto vamos a comenzar ya las historias. Un montón de caritas conocidas, el tigre líder. Por ahí está Cristian. Gente de dirección de arte, gente digital. Arranquemos las historias. Trabajo en una startup. Este es mi primer coche que hice. Soy ilustrador digital. El diseño suele suceder en el anonimato. No muchos se están preguntando quién diseñó la silla en que se sienta, o quién estuvo detrás del app que le resuelve la vida cada día. Aún a pesar de eso, nos encanta hacerlo. Es una profesión sinceramente muy noble, donde estamos intentando día tras día resolver los problemas de la gente y hacer que su vida mejore. Este espacio de picnic design justo fue para poder compartir nuestras experiencias. Es chévere tener otros amigos diseñadores. Y hacer networking, abrir posibilidades de negocio, de trabajo, de cooperación, en fin. Así que van a venir más picnic designs. Estamos con ganas de que sea pronto. Ok, hasta ahí el video de hoy. Espero que te haya encantado. Si te encantó, compártelo. Suscríbete por ahí. Activa tu campanita para que sepas cuando viene el próximo video. Un abrazo a ti, amigo diseñador. No dejes de trabajar duro. Y tengo ingeniería. Un abrazo a ti, amigos tu campanita para que sepas le danjuizas en el próximo video. ¡Soucesse con un imáric quarantine!